Con las charlas de expertos de la sala 10 del Hospital de Clínicas, tenemos al doctor Leonardo Bustamante López. El doctor Leonardo Bustamante es médico de la Universidad del Zulia, médico de la Universidad del Zulia en Venezuela, es cirujano del aparato digestivo y coloproctología de la Universidad de Sao Paulo, hizo un doctorado en la Universidad de Sao Paulo, actualmente es coordinador del Ambulatorio de Enfermedad Diverticular del Hospital DAS Clínicas y ejerce su actividad privada tanto en el Hospital Sirio Líbanes como en el Hospital 9 de Julio. El doctor Leonardo Bustamante hoy nos va a hablar de enfermedad diverticular, controversias y actualización. Vamos a darle la palabra y la bienvenida a Leonardo. Ya tienes la pantalla compartida y el micrófono de quien adelante es tuyo. Primero agradecer por la invitación. Es un honor estar ante ustedes tratando de compartir algún tipo de información. Hoy vamos a hablar sobre enfermedad diverticular. Es una clase que venimos dando en los últimos meses sobre la actualización de los diferentes guidelines que se realizó en este año. La clase básicamente va a ser un inicio, una pequeña introducción con algunas cosas básicas que ya todos conocen y luego lo que dicen los guidelines y lo que nosotros podemos pensar y discutir de cada uno de esos aspectos que trae esa nueva información que nos están dando tanto la sociedad americana como la sociedad europea de coloproctología. Muchas gracias por la presentación. Primero quiero mostrarles mi casa actual. Este es el complejo del Hospital das Clínicas. Todo esto que ustedes ven forma parte de ese gran complejo. Esta parte de aquí es psiquiatría, ortopedia y traumatología, todos los edificios que están aquí atrás. Este que está enfrente del Instituto de Cáncer. Son 25 pisos solamente para el tratamiento del cáncer, el Instituto del Corazón. Este de acá son 15 pisos solamente de ambulatorios, de consulta, de las diferentes especialidades que pueden existir. Y este es el Instituto Central, que es donde nosotros hacemos las hospitalizaciones y las cirugías. Está el INRAT, que es de radioterapia y radiología un poco más atrás. Les quería mostrar entonces todo este Instituto Central. El hospital hospital, son 10 pisos hacia arriba y 5 pisos hacia abajo. Todo esto ahora es una gran unidad de cuidados intensivos dedicado al COVID. Esta ciudad ha sido bastante golpeada por esa enfermedad, como toda Latinoamérica. Y ese hospital ahora pasó a ser solamente para tratamiento de esa enfermedad. Ojalá que todos estén bien y que podamos salir de esto pronto. La segunda foto que les quería mostrar es mi hospital donde me hice cirugía. Es un hospital pequeño de la ciudad de Maracaibo. Ese es el hospital base donde yo les puedo decir que en todo lugar todo es posible. Y para nosotros todo puede ser posible. Es un hospital donde se consigue todo, donde ustedes pueden llegar a aprender lo que ustedes quieren. Y básicamente la idea de esta información es esa. Saber que todo depende de nosotros. No donde estemos ni con quién. Nosotros generalmente tenemos personas al lado con mucha experiencia, con mucha educación que nos pueden ayudar. Y viene de nosotros el tratar de aprovechar cada una de esas personas que están a nuestro lado. En cuanto a las cosas básicas de fisiopatología que les quería mencionar sobre la enfermedad diverticular. Todos conocemos que el lugar donde hay menor resistencia en la pared del colon es el colon sigmoide. La parte del colon ascendente y derecho tiene un contenido que es más líquido. Y tiene un espacio mucho más grande intraluminal. Ese espacio va disminuyendo a través de que nos vamos acercando a las paredes sigmoide y del recto. Siendo que ya el colon descendente y el sigmoide tienen bastante más estrecha la luz. Y el contenido por supuesto es más sólido. Lo que provoca un aumento de la presión intraluminal. También tenemos como causa de esta enfermedad diverticular. Que los lugares de la pared del colon que no tienen teñas están desprotegidos. Y favorecen un poco la salida de estos divertículos o la formación de estos divertículos. Por otro lado, la entrada de las ramas de la arteria mesentérica, en el momento que entran y atraviesan la mucosa y la submucosa, ellas dan como si fuese una disminución, una debilidad de esa capa muscular del colon. Y también favorecen la producción de los divertículos. Por otro lado, actualmente tenemos algunas teorías fisiopatológicas que van desde citoquinas, lipopolisacáridos, algunos procesos proinflamatorios de la mucosa intestinal, que van a alterar tanto el contenido intraluminal como producir alteraciones neuromusculares. Lo que produce que, en conjunto con lo que habíamos hablado en la lámina anterior, del aumento de la presión intraluminal, también provoquen la causa de esos divertículos. Tenemos mucha teoría, pero hasta ahora, a ciencia cierta, no tenemos la causa específica de la enfermedad diverticular, y por eso vamos a seguir trabajando para mejorar todavía esas teorías que existen y poder tener una respuesta para todo esto. La enfermedad diverticular es una enfermedad del occidente del mundo, es una enfermedad un poco más en las personas de la tercera edad, por eso ustedes ven que en menos de 40 años, mucho menos del 10% de la población tiene divertículos, es igual del sexo masculino y femenino, y a los 60 años, 60% de los pacientes ya tienen divertículos o alguna complicación de la enfermedad diverticular. Es una enfermedad, como les estaba diciendo, del occidente del mundo, que se ha ido proliferando en el oriente, porque hemos ido adoptando, o ellos han ido adoptando algunas de nuestras costumbres, malas costumbres alimentarias, mucha carne, poca fibra. Y otra de las cosas, como una breve introducción que les quería comentar, es que generalmente de los pacientes que tienen divertículos, solamente un 20% evoluye o va hacia alguna diverticulitis. Y de las diverticulitis, generalmente son no complicadas, por lo tanto, nosotros podemos entrar un poco más en lo que es el tratamiento conservador de esta enfermedad diverticular. En los últimos 10 años, a nivel mundial, se ha visto una disminución importante de las cirugías de emergencia y un aumento de las hospitalizaciones y del tiempo de hospitalización. Eso lo vamos a discutir con cada una de las láminas que vamos a ver a continuación. En resumen, nuestra consulta de enfermedad diverticular es un consultorio que una vez por semana está específicamente dedicado a los pacientes con esta enfermedad. Nosotros manejamos aproximadamente unos 240-50 pacientes. El 10% ya tiene indicación quirúrgica, 22% ya hicieron alguna cirugía y casi el 70% los estamos tratando clínicamente. Con la salvedad de que la mayoría de estos pacientes vienen de otros lugares de Brasil e incluso otros lugares de Latinoamérica, son pacientes que traen complicaciones bastante importantes y por eso ustedes ven que el tratamiento clínico, el porcentaje de pacientes con tratamiento clínico disminuye un poco cuando lo comparan con la literatura mundial. Ahora, parte de estos guidelines, de estas discusiones, de estas clases, es saber qué pedir, qué solicitar, cómo tratar y cómo nosotros podemos evaluar a cada uno de los pacientes con enfermedad diverticular que nosotros vamos a tener durante nuestra práctica clínica. Bases importantes son las definiciones de enfermedad diverticular, que sería la presencia de algún divertículo en el colon específicamente, la enfermedad diverticular con síntomas no complicadas, que es una enfermedad recurrente, en donde el paciente tiene muchos síntomas por esa enfermedad diverticular, tiene cólicos, pero no llegan a tener ninguna complicación. Luego tenemos una diverticulitis, que ya el divertículo se inflama, pero no está complicada. Y la diverticulitis complicada, por último, que puede ser complicada con abscesos, fístulas, obstrucciones, hemorragias, perforaciones. Esto es un breve repaso, yo sé que todos ustedes conocen todo este tipo de cosas, pero para enfocarnos en los guidelines, pensé que era importante recordar algunas otras cuestiones. En cuanto al diagnóstico diferencial, dolor clásico, un fósil a cada izquierda, con fiebre, aumento de los leucos en el hemograma, y ustedes ven que lo podemos confundir con cálculos renales, algún tipo de enfermedad inflamatoria pélvica, enfermedades ginecológicas, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis. Algunas veces se pueden confundir con apendicitis agudas, no es lo más común, y con el cáncer de colon, que también se puede confundir, no siendo lo más común, obviamente. La clasificación de HINCI, ustedes la conocen, es una clasificación tomográfica, en donde depende la alteración tomográfica del absceso que tenga el paciente, nosotros podemos decidir el tratamiento. Entonces, HINCI 1 es un absceso pericólico, el HINCI 2 sería un absceso interabdominal, un poco más grande, y el HINCI 3 y 4 serían peritonitis, siendo el 3 purulenta y el 4 fecal. Hay algunas otras clasificaciones que se han ido modificando del HINCI, y hay otras muchas clasificaciones para la diverticulitis aguda, pero es básicamente esta es la definición. En cuanto al HINCI 1 y el HINCI 2, generalmente son tratamientos clínicos, el HINCI 2 necesita drenaje en la mayoría de los casos, ya el HINCI 3 y 4 necesita alguna cirugía, siendo el HINCI 3 una, pudiendo hacer una colectomía, y el HINCI 4 una cirugía de urgencia, que probablemente va a terminar en una cirugía un poco más invasiva, que puede ser una colectomía, un Hartman, y eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, esta actualización de la enfermedad diverticular la vamos a dividir en algunas etapas, después vamos a tener la evaluación inicial del paciente, el tratamiento clínico, cómo evaluar al paciente después de la diverticulitis, la cirugía lectiva y de urgencia, cuáles son las indicaciones de cada una, y las consideraciones técnicas en la cirugía de enfermedad diverticular. Por último, les quería comentar, al final les voy a comentar sobre un trabajo multicéntrico que estamos realizando en conjunto con una universidad en Inglaterra, que es el grupo de Damasco, para que vean lo que podemos obtener en unos trabajos prospectivos que van a salir dentro de dos años aproximadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es a comparar los guidelines del 2014 con las modificaciones que fueron realizadas en el 2020, y además los comentarios de la Sociedad Europea de Coloproctología, de las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, y un artículo bien interesante que salió en la DICIS en conjunto con estos guidelines en el 2020, haciendo comentarios sobre los guidelines que habían sido publicados en ese momento. Los grados de recomendación, el 1 es fuerte, el 2 es pobre, y las letras son por la calidad de los trabajos. A de alta calidad, B de moderada y C de baja calidad. Entonces vamos a ir identificando cada uno de los patrones del guideline con esos grados de recomendación. Empezando con la evaluación de la diverticulitis, un paciente, como dijimos en el inicio, puede tener una enfermedad diverticular, y él puede nunca complicarse. Pero en algún momento puede tener esa inflamación del divertículo y puede ya empezar con una diverticulitis. Es clásico, como les había dicho al principio, dolor y posibilidad de la izquierda, con fiebre, leococituria, con algunas alteraciones de la palpación. Pero uno de los puntos importantes que resaltan los guidelines es que el paciente muchas veces nos dice el diagnóstico y nos está diciendo lo que él tiene y nosotros en algún momento no le prestamos suficiente atención. Entonces ya ellos dejan bien claro que la fecaluria, la neumaturia y esas en la vagina nos están dando el diagnóstico, nos están ofreciendo bastante información sobre algún tipo de fístula que pudo haber sido ocasionada en algún momento puede ser enfermedad diverticular. Y ellos resaltan la importancia de escuchar este tipo y de preguntar este tipo de síntomas a los pacientes porque personas o proctólogos o cirujanos ya muy experimentados siempre lo hacen, pero algunos que somos más jóvenes quizás se nos pasa por delante. Entonces ellos dejaron un párrafo solo, solamente para llamar la atención a ese tipo de síntomas. En cuanto a los exámenes de laboratorio y de orina no nos van a dar un diagnóstico, todos sabemos de eso, el diagnóstico es clínico principalmente, pero nosotros podemos a través de un examen de orina o de unas rayos X de abdomen podemos orientar hacia otros diagnósticos diferenciales que nos ayuden a procurar cuál es el diagnóstico que estamos buscando en el momento. Y también comentan un poco sobre los exámenes de laboratorio, sobre la severidad, dicen que no hay especificidad ninguna para estos exámenes de laboratorio, pero que la leucocitosis también nos ayuda y que el PCR, la calcitonina y la protectina nos pueden ayudar a saber sobre la severidad de esa enfermedad diverticular o de esa diverticulitis una vez que ya esté diagnosticada. Obviamente no nos van a dar un diagnóstico, pero incluso el cutoff del PCR va por encima de 150 para ellos sugerir alguna complicación. Entonces, son números que son bastante altos, que son bastante poco identificables en la práctica clínica, pero que están dentro del galgen y yo creo que merecen por lo menos una discusión. Lo que sí dejan bastante claro es que el examen de imagen que se necesita y el más apropiado es la tomografía de abdomen y pelvis. Ella es apropiada para el diagnóstico inicial y para el seguimiento del paciente. Incluso una tomografía sin contraste da 95% de sensibilidad y especificidad. Entonces, obviamente, cuando tenemos contraste endovenoso o bioral en los casos que se pueda realizar o bioral, esta tomografía va a ser mucho más específica y mucho más sensible, pero si el paciente tiene alergia o tiene algún otro problema, solamente una tomografía simple nos da 95% de ese diagnóstico. Él tiene un gran problema que él en la fase aguda no sabe, la tomografía no sabe diferenciar cuándo es una diverticulitis que está dando la complicación o cuándo es un cáncer de colon, una neoplasia de colon. Entonces, esto manténganlo en la cabeza porque en el momento agudo que tiene el paciente hospitalizado con la crisis, ustedes no van a poder diferenciar si es una o si es otra. El ultrasonido y la resonancia pueden ser alternativas en caso de no contar con las rayos X de, disculpen, con la tomografía de abdomen, tienen muchos problemas y una baja especificidad y sensibilidad, pero por ejemplo, si ustedes quieren hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad ginecológica, el ultrasonido nos podría ayudar y la resonancia tiene otras indicaciones cuando están sospechando de cáncer de colon. Una de las cosas que mi hospital me enseñó bastante es hacer este examen con rayos X y contraste, nosotros llamamos colon con erema, no se puede hacer en la fase aguda, pero en el seguimiento del paciente nos va a demostrar bastante bien la localización de los divertículos y hasta las posibles complicaciones, estenosis y otras complicaciones que nos pueden ayudar al momento de decidir si nosotros vamos a llevar al paciente a cirugía o no y qué tipo de cirugía vamos a realizar. Ahora, la primera discusión grande que tenemos en la literatura es sobre este trabajo que salió en 2019, es un trabajo randomizado, él va aleatoriamente y va a agarrar pacientes con diverticulitis no complicada diagnosticada por tomografía y va a dividir en dos grupos, una solamente con hidratación y la otra con hidratación y antibiótico. Ese trabajo fue realizado hace 11 años, esto que les estoy mencionando en 2019 que salió el resultado de ABO, es un resultado con ese seguimiento de 11 años de cada paciente y ellos dicen que no hay diferencia en complicación, recurrencia, tiempo de recuperación, cirugía y calidad de vida en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, del ABO, salió otro trabajo que es el diábolo, pero el diábolo es un poco más específico en cuanto a los criterios de inclusión de estos pacientes. Ellos dicen que tiene que ser HINCHI 1 o HINCHI 1A siempre en la primera crisis y sin tener enfermedad de base para ellos tratar al paciente sin antibiótico de terapia. Entonces, ahí nosotros vamos entendiendo cómo es la selección de estos pacientes. Incluso ellos son bien claros que un paciente HINCHI 2 o con algún tipo de enfermedad de base ya ellos entran con antibiótico de terapia porque no se atreven a tratar esa diverticulitis sin antibiótico. Una cosa interesante que me llamó la atención es que el tipo de antibióticos que ellos usan es amoxicilina más flabulanato. Nosotros, bueno, en Venezuela y aquí en Brasil generalmente utilizamos el gran metronidazol y cifrofructosecina cuando necesario. Sabemos de los efectos secundarios pero es nuestro caballo de batalla. Diabolo también dice que no hay diferencia en ninguna de mortalidad, recurrencia, reinteracción o cirugía en cada uno de estos grupos de pacientes tratados con antibiótico y sin antibiótico y entonces viene el primer criterio de los Gaiten en donde dice que algunos pacientes seleccionados con diverticulitis no complicada podrían ser tratados sin antibiótico terapia basado en los dos trabajos que les acabo de explicar y en una revisión de Cochrane. Ellos, en los Gaiten de la sociedad americana principalmente, ellos dejan bien claro que para ellos la diverticulitis es principalmente un proceso inflamatorio que podría llevar a una complicación perforativa que puede ser un proceso infeccioso pero que principalmente es un proceso inflamatorio y por eso ellos algunos pacientes seleccionados no los tratan con antibióticos. Estando así que las clínicas quirúrgicas de Norteamérica en alguna frase de su capítulo de enfermedad diverticular dicen que los pacientes solamente se utiliza antibiótico de manera selectiva y no de rutina. En discusión aquí con las personas de los hospitales de las clínicas nosotros llegamos a la conclusión que para nosotros ni ética ni legalmente vamos a dar alta a algún paciente sin antibiótico sabiendo que tiene una diverticulitis. Puede ser una causa de mucha discusión al final de la clase incluso en cada servicio pero yo creo que hay que discutirlo porque nos puede traer problemas legales y éticos graves. Siguiendo los Gaiten hay otro punto en donde ellos consideran la antibiótico terapia como gol estándar. Ellos incluso han sido la salvedad de que como decíamos en el capítulo anterior de los Gaiten algunos pacientes seleccionados no necesitan antibiótico pero la antibiótico terapia sigue siendo el gol estándar. Luego de dejar eso bien claro ellos discuten algunos trabajos que han visto que el antibiótico oral y endovenosa son exactamente iguales en cuanto a todas las consecuencias que puede traer para el paciente y otro trabajo también metanálisis y randomizados traen que la diferencia entre antibiótico terapia entre los 4 y los 7 días también es exactamente igual y que solamente trae consecuencias para la parte sistemática del paciente estómago y las afecciones que pueda tener con los medicamentos un poco más de tiempo. Para nosotros una vez más es antibiótico terapia hospitalizado endovenosa y después el paciente va para casa por 7 días eso se mantiene aquí y después me gustaría escuchar sus opiniones de cada uno de los servicios. Ahora en cuanto al tratamiento del absceso recordemos que podemos tener un paciente que ya pasó por una fase inflamatoria y en algún momento o de entrada puede hacer un absceso y nosotros tenemos que saber cuándo tratar ese absceso diverticular. Entonces para el guideline del 2014 los parámetros clínicos del 2014 ellos estaban en un número de 5 centímetros era el número mágico o absceso de más de 5 centímetros ustedes tienen que drenarlo tienen que inmediatamente tratarlo por cirugía por drenaje percutánea por cualquier cosa y algunos trabajos interesantes de recurrencia han demostrado y han disminuido ese número mágico a 3 centímetros ahora ellos cualquier tipo de absceso mayor de 3 centímetros lo drenan y lo asocian a antibiótico terapia y eso viene basado en algunos otros trabajos en donde la diferencia en estos 3 centímetros tratados con antibióticos da una recurrencia a corto tiempo entre 30 y 60% de esos pacientes para tener otro absceso con el drenaje percutánea ustedes van a disminuir esa recurrencia de 15 a 25 incluso ellos hacen la salvedad de que ese drenaje percutánea solamente es un puente para hacer una cirugía electiva o para hacer una cirugía con mejores condiciones para el paciente en cuanto sea posible el tratamiento clínico de esos pacientes ellos tienen algunas recomendaciones principalmente ellos primero dan las causas o los factores que pueden complicar a los pacientes como son cigarros carne roja en alta cantidad poca actividad física que viene relacionada al sobrepeso y a la obesidad y nosotros como ustedes pueden ver aquí al lado derecho de la pantalla tenemos recomendaciones para cada uno de los pacientes que vienen al consultorio al ambulatorio ellos se los llevan nosotros les explicamos todo eso y hasta ahora ese pequeño detalle nos ha dado buenos resultados la parte del guideline nos recomienda mucho intentar disminuir todas estas causas de complicaciones para el paciente poder tener una mejor calidad de vida lo que sí está bien establecido es que las medicaciones que nosotros utilizamos tanto la mesalacina como la rifaximina y los probióticos no son recomendados para evitar recurrencias es una frase bien interesante porque nosotros podemos utilizar estas medicaciones mesalacina y la rifaximina que es un antibiótico que es muy bueno para la mucosa y la pared colónica pero que puede servir para evitar síntomas crónicos esos pacientes que les dije al inicio que tenían enfermedad diverticular con síntomas recurrentes pero no sirven para evitar la recurrencia no sirven para evitar complicaciones aparentemente si un divertículo se va a complicar ustedes pueden ponerle cualquier medicamento que él igual se va a complicar entonces hay que dejar esto claro porque nosotros vamos a usar esos tres medicamentos para los pacientes que tienen síntomas específicamente en cuanto a la hemorragia diverticular la solución generalmente es la colonoscopia ellos tienen algunos protocolos en donde si está estable o no hemodinámicamente pero ustedes pueden ver que siempre terminan con la colonoscopia y lo que más me interesa a mí son las indicaciones quirúrgicas de emergencia en donde ya no podemos estar en este tipo de protocolos sino que inmediatamente pasamos a cirugía sería inestabilidad hemodinámica del paciente vamos a comer cuando esté la comida y cuando terminemos la necesidad de politransfusión y la recurrencia de sangrado en la misma hospitalización eso ya nos harían pensar en alguna indicación quirúrgica de emergencia la próxima etapa de la discusión de los guidelines viene a ser la evaluación del paciente después de la fase aguda el paciente estuvo hospitalizado con absceso o simplemente con una enfermedad diverticular y él regresa a su consultorio un mes o seis semanas después para seguir con ese acompañamiento entonces lo más una de las cosas que resaltan ello es hacer colonoscopia seis semanas después de la crisis en caso de no tener el paciente una reciente esto viene basado en lo que les dije al principio que la tomografía no es específica en su fase aguda para diferenciar lo que es una diverticulitis de un cáncer de colon y entonces se recomienda esas seis semanas después de la crisis como un periodo mínimo para hacer la colonoscopia para no tener problemas de perforación y de debilidad de la pared hay algunos estudios que lo han hecho antes que tienen pocos problemas pero generalmente se recomienda hacerlo seis semanas después tanto por la sociedad americana como por la europea y todos los trabajos que están establecidos tienen ese número de seis semanas para evitar alguna perforación durante el procedimiento ¿por qué? generalmente la colonoscopia nos va a evitar que nosotros pasemos desapercibido algún cáncer que se inflamó o que dio alguna complicación y ustedes ven que en las diverticulitis complicadas hay una incidencia de 8 hasta el 11% de tener un cáncer colorectal específicamente sigmoide ya cuando ustedes comparan a esos pacientes con una enfermedad diverticular no complicada menos del 1% tienen esa incidencia de cáncer entonces el guideline está abierto para todo seis semanas después se tiene que hacer la colonoscopia pero nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en esos pacientes que tuvieran una diverticulitis complicada con un absceso con una estenosis con alguna perforación porque puede estar asociado el divertículo al cáncer y nosotros solamente pensar que está el divertículo o puede ser que la causa de ese absceso de esa complicación o de esa perforación haya sido un cáncer colorectal y no una enfermedad diverticular entonces son esos los pacientes donde nosotros en verdad tenemos que darle mucha importancia a la colonoscopia y lo otro que ellos discuten es esa frase de no tener una reciente porque si ustedes tienen un paciente que hace dos años atrás se hizo una colonoscopia y no tenían ni siquiera pólipos no está en una fase que probablemente no sea un cáncer colorectal entonces eso lo discuten bastante en el GAI hablando un poco sobre las indicaciones de cirugía electiva recuerden que estos son pacientes que ya pasaron por crisis de enfermedad diverticular de diverticulitis y nosotros tenemos que decidir si el paciente lo tratamos clínicamente o no entonces las indicaciones son muy claras que haya tenido un absceso con drenaje eso lo explicamos hace eso tiene que ser como les dije un puente para la recepción electiva porque el drenaje percutáneo tiene un 30 70% de recurrencia en solo 6 meses y nos puede complicar o nos puede perforar un paciente que ya estaba ya se podría resolver como electiva las otras indicaciones básicas son fístulas obstrucción y estenosis en los cuales nosotros ya deberíamos indicar una cirugía lo más pronto posible esperando la mejor clínica del paciente en cuanto a la decisión individual de ustedes hablar con cada uno de sus pacientes y decidir si ustedes van a hacer una resección de esos divertículos o no después de una diverticulitis no complicada estamos viendo la anterior si era complicada ya ustedes tienen indicación pero si era no complicada ustedes tienen que discutir mucho con los pacientes si altera la calidad de vida cómo fue su primera crisis si tiene miedo de algunas otras complicaciones porque generalmente en los trabajos la primera crisis es la peor eso no ocurre siempre pero se ha visto continuamente que sucede eso y la disminución la baja tasa de hospitalizaciones después de la primera crisis en los pacientes que va aumentando con cada otra hospitalización entonces solamente 9% de los pacientes que tuvieron una crisis se van a hospitalizar otra vez pero de ese universo de 9% 23 van a tener una segunda crisis de este universo 36 van a tener una segunda crisis y sucesivamente eso va aumentando entonces es una cosa que ustedes tienen que discutir con el paciente para decidir y principalmente esto cómo altera la calidad de vida hay pacientes que son mucho más tranquilos que trabajan en su casa que son retirados y no les molesta pero hay otros pacientes que cualquier síntoma de una enfermedad diverticular le altera mucho su calidad de vida por cuestiones de trabajo de familia y sociales y ustedes van a tener que decidir individualmente hacer una cirugía lectiva en estos pacientes también como les dije la recurrencia en las hospitalizaciones pueden influir en esa decisión inmunosuprimidos es un tema que se discute mucho en el guideline de 2014 y en todos los guidelines que habían estado previamente se discutía sobre hacerle obligatoriamente la colectomía o una colectomía izquierda a los pacientes inmunosuprimidos graves pero este guideline lo cambió un poco dice que hay que hacer una decisión mucho más específica después de una diverticulitis que haya sido muy complicada eso puede este tipo de pacientes son más graves y traen un retraso en el diagnóstico porque ellos no tienen esa inmunidad para que el cuerpo nos explique qué es lo que está pasando pero al mismo y tienen además tratamientos clínicos que no son muy favorables generalmente necesitan cirugía de emergencia pero tienen en contra que la cirugía tiene una mayor tasa de complicaciones y tiene incluso una alta mortalidad entonces se ha discutido mucho sobre la decisión imperativa de esos pacientes de hacer esa cirmoideactomía la idea es esperar un poco más evaluar un poco mejor al paciente ver cómo están toda la parte de laboratorio clínica si tiene algún tipo de colonoscopia se está haciendo mucha discusión y ya no está tan claro ese concepto de hacer ese tipo de cirugía para los pacientes inmunosuprimidos graves trasplantados de riñón trasplantados de hígado con bajas cargas de leucosio y todo este tipo de cosas ahora quería comentarles sobre la cirugía de emergencia para la diodeticulitis generalmente se tiene que realizar una cirugía cuando hay una peritonitis difusa o cuando existe falla en el tratamiento clínico que ya nosotros tenemos el paciente con antibióticos ya tiene varios días y todavía sigue con esa complicación y la decisión para hacer anastomosis y para hacer ostomías o para hacer anastomosis con anastomía con ostomía protectora depende del cirujano depende de la colisión de la condición clínica del paciente y depende de lo que ustedes consiguen en el intraoperatorio entonces esto lo vamos a explicar un poco más adelante mejor pero ya les quiero decir que eso no tiene una estructura específica no hay un protocolo para saber si ustedes van a hacer anastomosis o no o si van a hacer una colostomía o no o si van a hacer una iliostomía o no depende mucho de ustedes y lo que vean dentro de la cavidad el Harman actualmente en la literatura mundial se está dejando para pacientes inestables hemodinámicos y para la falla multiorgánica de órganos cuando el paciente está en sépsis o bien grave yo sé que en Latinoamérica nos gusta mucho esta cirugía de Harman es una cirugía que resuelve es una cirugía que saca al paciente de esa fase crítica pero les estoy pasando esta información de lo que se está discutiendo a nivel mundial varias cosas en la cirugía de emergencia una que está muy clara fíjense que tiene un criterio científico 1A que es que el lavado laparoscópico no es recomendable cuando hay peritonitis fecal entonces si ustedes ven peritonitis fecal en algún momento hagan una colectomía pueden hacer un Harman si a ustedes les gusta pero el lavado laparoscópico no se debe realizar eso debe quedar bien claro cuando nosotros pasamos a peritonitis purlenta que sería el HINCHI 3 la colectomía sigue siendo la mejor indicación pero en algunos casos extremos el lavado laparoscópico podría ayudar al paciente que está más grave que tiene algún problema pulmonar que no puede pasar mucho tiempo en anestesia podría ayudar a sacar al paciente del cuadro más agudo y después a reintervenir además de que dice que tiene una alta tasa de reintervención ese tipo de pacientes nosotros realizamos una publicación hace poco tiempo hace unos 4 años en donde era esa conclusión que la literatura está dando ahora que el lavador peritoneal sería alternativa para cirugía de Harman en otros casos cuando el paciente tiene HINCHI 3 les voy a comentar sobre algunas situaciones especiales que se venían abordando en la literatura especialmente de los pacientes jóvenes se decía que el paciente con menos de 40 años había una crisis de diverticulitis era una catástrofe se decía que había que hacer cirugía delictiva después de esa crisis que el paciente ya tenía indicación quirúrgica y esa poca evidencia científica se ha ido cayendo con los años incluso ya no está esa recomendación dentro de los guidelines y me interesaría pasar eso para ustedes para que lo podamos discutir porque hace unos 15 años atrás era una idea fija que teníamos todos los cirujanos y ahora eso se ha ido cambiando esta lámina se la pude disculpe que está en portugués pero se la pude quitar ayer al doctor Fabio Campos él quería hacer una secuencia de todo lo que ha ido cambiando en los guidelines en los últimos 25 años y me pareció interesante porque ustedes ven como se indicaba restricciones eletivas después de dos crisis dependiendo de la edad eso desapareció eso fue hace 25 años luego hace 20 años dos crisis era de no diverticular de enfermedad diverticular no complicada o una crisis complicada ya era indicación de cirugía electiva después luego en el 2006 el número de crisis ya no era un factor los jóvenes decían que tenía mayor riesgo de vida en el 2014 eso ya fue un poco modificado se empezó a utilizar la palabra individualizada y actualmente son las ideas que les estoy pasando a ustedes del guideline que fue publicado en junio del 2020 en donde ya todas estas ideas anteriores han ido cambiando me pareció interesante mostrarles esa secuencia y disculpen de nuevo que está en portugués otra de las cosas es el diverticulitis del colon derecho nosotros tenemos aproximadamente unos 20 pacientes con ese tipo de enfermedad diverticular es raro tiene una predominancia en orientales son pacientes un poco más jóvenes y el diagnóstico diferencial más importante es la apendicitis porque es un dolor entonces localizado de poselíaca derecha pero nosotros nos olvidamos mucho de los divertículos de Meckel y de la enfermedad inflamatoria intestinal específicamente de la enfermedad de Crohn donde nosotros tenemos un diferencial antes de hacer cualquier tipo de cirugía y una vez que estemos en cirugía tenemos que pensar si hacer aparte la apendicectomía o hacer una colectomía derecha definitiva como último punto ya de las consideraciones técnicas nosotros tenemos que recordar que la extensión tiene que ser tiene que incluir todo el colon sigmoide que nuestra área proximal no debe tener evidencias groseras de inflamación en los divertículos que no es obligado retirar todos los divertículos pero sí toda la parte que está muy inflamada y que está muy alterada y que nuestro límite distal tiene que ser el recto saludable o el recto superior como ustedes pueden ver en esta imagen donde tenemos colon con algunos divertículos pero sano y el recto superior haciendo la anastomosis la movilización del ángulo esplénico la dan como preferible depende del cirujano pero ellos están dando la idea de que se necesita realizar esto es el esquema donde nosotros estamos ligando las arterias anuideas y parte de las arterias mesentéricas inferior recto superior es el límite distal y la parte donde está ya desapareció la enfermedad más grosera es nuestro límite aproximado por último en consideraciones técnicas tenemos la paroscopia siempre que el grupo de cirujanos esté capacitado tenga todos los aparatos necesarios y que el paciente tenga indicación en caso de que eso se conjugue ustedes tienen una indicación 1A si hay alguna de estas cosas que no está presente por favor hagan cirugía convencional se está hablando de algunas cirugías robóticas que no ven diferencias cuando comparadas con la laparoscópica pero obviamente la experiencia y el costo de cada una de esas cirugías se está discutiendo mucho en los trabajos otros detalles el test de aire que nosotros realizamos el test de borracha o el test de caucho que nosotros realizamos que colocamos en esa en el fondo de saco nosotros colocamos agua y a través de la colocamos aire a través de el doanal para ver si hay algún tipo de falla en la anastomosis es recomendable los estrenos ureterales no son recomendables eso con una con una baja evidencia científica y la preparación de colon oral mecánico no es necesaria en estos tipos de cirugía y en estos tipos de pacientes pero los antibióticos profilácticos sí son necesarios por último en la colectomía lectiva yo dan la recomendación de que se puede mantener la arteria morbilial superior pero también el ligarra no trae grandes problemas solo hacer la anastomosis un poco más baja esta es una anastomosis laparoscópica en donde ustedes tienen los distintos grampeadores para poder hacer esta anastomosis hay recomendaciones para hacerla sin dejar esas orejitas esas orejas de cachorro de perro que siempre quedan allí estas son las indicaciones de donde colocar los puertos de la paroscopia y los tamaños de cada uno de esos puertos y bueno los resultados de las diferentes técnicas laparoscópicas en donde nos evitamos una cirugía mediana y podemos hacer la retirada de la pieza incluso por pequeñas incisiones algunos de los pasos que nosotros ya tenemos bien protocolizados la identificación de la vena mesentérica inferior con la ligadura toda la disección del páncreas y del riñón izquierdo con la liberación del ángulo esplénico y la resección del ciclo específicamente hace dos años salió este trabajo en el New England Journal of Medicine en donde ellos nos recuerdan algunas cosas de la enfermedad diverticular que aumenta con la obesidad recordemos por favor que las semillas las nueces las cotufas no causan diverticulitis y no van a complicar a los pacientes que los antibióticos continúan siendo de rutina incluso con todo lo que mencionan los gallgas anteriores que el tratamiento médico tiene un bajo riesgo de colostomía entonces no tenemos que tomar decisiones en base a las colostomías que pueden pasar en los pacientes y por último que la cirugía laparoscópica está más recomendada y bueno quería comentar sobre este trabajo multicéntrico en Damascus que estamos realizando en conjunto con una universidad en Inglaterra en donde nosotros queremos ver los diferentes tipos de tratamiento que se les pueden ofrecer a los pacientes con absceso diverticular y compararlos en seguimientos a los pacientes de 30 días y 6 meses para entonces darle una una respuesta multicéntrica y casi mundial a la literatura en donde nosotros podemos definir cómo tratar cada uno de esos abscesos con los mejores los mejores resultados para los pacientes tenemos un grupo de Inglaterra grupos centrales de Inglaterra tenemos personas en Australia en Irlanda en Estados Unidos y nosotros somos aquí somos el único grupo en Brasil en donde yo estoy coordinando esa parte y cuando tengan los resultados les prometo que se los voy a pasar para que podamos mejorar un poco el tratamiento de ellos en cuanto a controversia salió este trabajo hace poco en donde hay asociación de las enfermedades recurrentes de diverticulitis a la familia se está demostrando que hay familias que hacen enfermedades recurrentes diverticulares y que hay otros que sencillamente cuando no tienen esa parte genética teórica no la hacen eso lo dejo a criterio de ustedes para discutir y lo que está faltando es cómo hacer diagnóstico de esta enfermedad diverticular sintomática no complicada cómo hacer prevenciones si existen biomarcadores o si sirven para algo esos biomarcadores clasificar mejor la diverticulitis complicada y si tiene alguna susceptibilidad genética quiero agradecerle una vez más la invitación quiero agradecerle a la doctora Ingrid a todos ustedes por escuchar estos casi 40 minutos que estuvimos conversando estoy abierto para preguntas si tuviera alguna alguna discusión y bueno le paso la palabra a la doctora Ingrid muchas gracias una vez más gracias Leo excelente charla uno uno oye muchas veces este tema muchas veces y siempre surgen tanto controversias como inquietudes con este tema no no para a pesar de verlo X número de veces yo quiero dar la palabra a Ricardo o o Daniel o Jorge que están los de la sala 10 que están ahí por favor Ricardo tiene el micrófono encendido pregunta si ¿me escuchas? ¿me escuchas Ingrid? si ¿me escuchas? si se escucha Ingrid ¿me escuchas? escucho bueno antes que nada muchas gracias al doctor Leonardo por su magnífica presentación y su colaboración desinteresada para con este programa de posgrado así que y sobre todo creo que se enaltece este tipo de actividades científicas con la presencia de personalidades como la de él quiero preguntarle algo si tiene un paciente joven 55 años y que ya tuvo seis crisis de diverticulitis de ellas las seis con internación pero ninguno con absceso periarticular cuando él decide hacerle una cirugía programada o no le hace nunca una cirugía programada Ricardo como está muchas gracias eso depende como dicen los guidelines depende mucho de su interacción con el paciente ya unas tantas recurrencias tantas hospitalizaciones ya yo indicaría esa cirugía pero también depende mucho de la calidad de vida de él algunas veces los pacientes que ya están hasta sin trabajar que están tranquilos en su casa quizás no sería tanta la alteración de esa calidad de vida pero yo se la recomendaría ya con esas tantas crisis incluso no complicadas y con tantas veces que ya él fue hospitalizado yo creo que la recomendación es clara para hacer una cirugía lectiva y evitar algún tipo de complicación después y evitar las otras hospitalizaciones o internaciones entonces yo creo que después de la discusión con el paciente quedaría claro que esa cirugía debe ser realizada gracias tú hiciste un comentario o sea entre lo que dijiste dijiste que la primera vez tienes un riesgo de un 9% de recurrencia después creo que tenías un 20 y tanto un 23 y después un 36 o sea yo creo que una vez que ya llegaste a ese 9 que es la segunda vez uno debería considerarlo no esperar llegar a 36 a un 36% a 4 y 5 crisis sería lo lógico sí exactamente pero es mucho de lo que ellos discuten porque uno lo ve lógico pero como les digo hay pacientes que simplemente no tienen preocupación que es como si tuviese un cálculo renal ellos van al hospital se les pone su antibiótico y van a otro para la casa hay otros pacientes que es muy grave porque les afecta la calidad de vida porque tienen un trabajo que no pueden faltar hay colegas que tienen enfermedad diverticular entonces ya ese criterio de 1 2 o 3 cambia mucho cuando ustedes discuten con el paciente y cuando el paciente le dice mira yo estoy tranquilo en mi casa no me preocupo puedo esperar unas 3 crisis más sin problema a un paciente que les dice mira yo soy cirujano y la última crisis estaba en una cirugía estaba en una guardia de emergencia por favor quítame ese sismo de que está alterado porque no puedo seguir así entonces depende mucho de esa interacción pero sí ya cuando tiene 2 o 3 crisis yo creo que ya la indicación por lo menos de nuestra parte tiene que estar ahí nosotros tenemos que plantearle al paciente para que él decida que es lo que para que en conjunto decidamos que es lo que vamos a hacer mira Leonardo tú sabes que estas charlas en principio son para para nuestros residentes ¿no? y una una pregunta que uno siempre le hace cuando a todos le preguntamos que nos digan la clasificación de GINCI ¿verdad? ¿cuál es la utilidad para ti de la clasificación modificada? ¿qué le puedes decir a ellos al respecto? ¿cuál de las dos va a usar? ¿o cuáles van a usar? bueno ahora ahora incluso hay una modificada de la modificada y hay dos modificaciones de ese GINCI yo creo que lo bueno que trae el GINCI a la literatura es que nosotros nos podemos comunicar si usted está en Paraguay o está en China o está en cualquier otra parte del mundo yo le digo que tengo un paciente con un GINCI 3 por lo menos las bases nos entendemos lo que estamos hablando ahora las subclasificaciones que si se puede drenar que si no se puede drenar que si ya tiene una peritonitis o la peritonitis está localizada si es fecal localizada o si es fecal generalizada yo creo que son son cosas que pueden ir mejorando de esa clasificación que en algún momento vamos a llegar a tener una clasificación diverticular universal pero mientras tanto tenemos que seguirla estudiando no es perfecta tiene muchos defectos pero nos da eso nos da esa comunicación simplemente por ejemplo a mí me gusta mucho utilizar el Twitter nos comunicamos muchísimo a nivel internacional y usted ya pone un GINCI 3 con este tipo de cirugías que hacen ya las personas entienden cuál es el estado de ese paciente y podemos comunicarnos de una manera u otra entonces hasta que logramos descubrir una nueva clasificación esa lamentablemente es la que tenemos por ahora sí bueno entonces deberíamos quedarnos con lo original por lo menos por lo menos a grandes rasgos y a nivel de residente para no para no complicar tanto ¿no? ¿alguien tiene alguna pregunta? yo tengo varias pero pero vamos a irla desarrollando a medida que 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 estemos hablando a ver quién Jesús Ricardo ahí está Jesús Velázquez y Jesús Tata los dos tienen tienen preguntas cualquiera de los dos los mayores primero muchas gracias por la experiencia hola Leo ¿cómo estás? un fuerte abrazo hermano veo que primero te felicito tu conferencia muy didáctica y muy actualizada y haces énfasis en algo que a muchos cirujanos les cuesta que es la cirugía de colon sin preparación mecánica en tu grupo es lo que utilizan de rutina ¿por qué te digo esto? porque cuando en Venezuela hablábamos de la rehabilitación multimodal uno de los aspectos más controversiales y que me han aceptado los cirujanos era la cirugía de colon sin preparación mecánica ¿qué opinas tú al respecto? Jesús un saludo ¿cómo estás? hay mucha controversia en cuanto a la preparación incluso dentro del hospital de las clínicas ahora donde yo estoy trabajando hay una gran proporción de cirujanos que no les gusta hacer preparo y hay otros que hacen preparos que son muy lentos pero ya ese preparo que había tipo colonoscopia ese preparo desapareció por lo menos para cirugía hay situaciones también pero lo que sí le puedo decir es que hay un grupo grande de cirujanos que no utiliza preparo que prefiere trabajar con las heces formadas dentro del colon hacerlo por vía laparoscópica o por vía abierta por vía convencional pero no tienen la distensión que puede dar ese preparo de colon y no tienen también en el momento de hacer la anastomosis ese líquido fecal que sale con el preparo que a veces nos puede contaminar y nos puede dar una alta tasa de deicencia de la anastomosis entonces es muy muy personal lo que cada uno piense con sus pacientes pero creo que tanto los gailan como los cirujanos que estamos ahora trabajando con eso pensamos de esa manera preferimos tener ese formado en el colon que tener líquido fecal de ese tipo pero el antibiótico sí tiene que ser el antibiótico durante la cirugía es obligatorio perfecto muchas gracias alguna otra pregunta vía Jorge Medina tenía el teléfono encendido sí hola Ingrid ajá buenos días excelente conferencia el doctor Leo me gustaría hacerle una pregunta sobre todo en la cuestión del lavado laparoscópico de las peritonitis purulentas en varios trabajos hemos leído que es una de las tendencias verdad pero acá en Paraguay las veces que yo he sabido que se ha utilizado esta técnica fueron pacientes a reintervenciones y terminaron con una colectomía segmentaria debido al mal manejo a la mala evolución quería saber si en la durante la laparoscopía introducen aire dentro del recto para buscar alguna microperforación o solamente se limitan al lavado profuso de la cavidad abdominal doctor Robert muchas gracias generalmente no se utiliza ningún tipo de aire a través del recto la idea del lavado peritonial es eso es colocar mucho líquido aspirar intentar disminuir la carga infecciosa que podemos tener en la cavidad abdominal y salir inmediatamente generalmente eso no se no se realiza de rutina como les dije al principio pero cuando usted tiene pacientes que están muy graves o que necesitan de algún tipo con fallas multisistémicas y eso que no hay mucho tiempo para estar en cirugía es una opción a la cirugía de Hartman el problema de colocar aire intrarectal es que usted puede tener algún tipo de perforación bloqueada y con la presión del aire usted puede desbloquear esa perforación y ahí empieza la catástrofe quirúrgica y para el paciente clínica excelente gracias alguna otra pregunta Jesús Tatalo levantando la mano dale Jesús gracias Ingrid un placer Leonardo oírte y de verdad te felicito excelente tu presentación mira como siempre estamos acá nosotros los residentes aprendiendo y todos los días aprendemos un poquito más entonces yo quería hacer una reflexión muy pequeña siempre tratamos de tomar decisiones sobre las guías que vienen de estudios multicéntricos ok de resultados multicéntricos analizados sobre un escritorio es muy importante que sepamos que las guías son como tal guías y como bien decía Leonardo luego de los protocolos que el trabajo debe realizarlo y tener un protocolo único para el trabajo para realizar este tipo de cirugías el mayor porcentaje de las cirugías de por diverticulosis o en este caso diverticulitis se presentan de emergencia y entonces regularmente son realizadas de emergencia porque las cirugías electivas tienen el mismo riesgo de cualquier cirugía pero sin embargo no es igual ver planificar al cirujano que tiene una piedra en la vesícula decirle o al paciente vamos a operarle por la paroscopia de su vesícula que vamos a operarle por la paroscopia de la simoidectomía que es el 3D-D tratamiento o sea la cirugía de la enfermedad diverticular es una cirugía grande muy grande y con muchas aristas para complicarse que lo que quería la reflexión que quería hacer era precisamente eso cada equipo de trabajo debe adaptar su forma de trabajo su protocolo a la guía pero no tratar de ceñirnos siempre a las guías pues trabajamos con lo que tenemos y con la experiencia del de y con la dirección del de mayor experiencia siempre tiene que haber alguien que tenga algo de experiencia en eso Leonardo planteaba una cosa muy importante hasta donde resecamos cuando tenemos un caso agudo hasta donde no veamos mucha inflamación bueno para un residente o para un cirujano que durante su entrenamiento tuvo 4 o 5 oportunidades y le toca solo a una madrugada que tanto es ese sitio menos inflamado hasta donde por eso hay que hacer protocolos locales y tratar siempre de estar con un amigo que te ayude así es muy de acuerdo y la experiencia muchas veces nosotros cuando somos cirujanos jóvenes cuando bueno en algún momento que yo fui cirujano joven nosotros queremos salir y demostrar todo lo que sabemos y todo lo que lo que pensamos y después nos damos cuenta que la experiencia de las personas que tenemos al lado es sumamente vital y que nosotros nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza simplemente preguntando ¿qué piensa usted? ¿cómo lo hace usted? ¿qué recomendaciones me da? eso es suficiente doctor Jesús muchas gracias había un comentario doctor Ricardo Escalante de la clasificación europea de la enfermedad diverticular solamente para responderle rápidamente es una clasificación que está ganando fuerza que se está haciendo bastante interesante pero no tiene la popularidad del HINCHI y por eso muchos de nosotros no la conocemos y no tiene esa interacción rápida de que usted le pueda decir a un colega mira vamos a hablar de esta clasificación quizás no la va a conocer porque depende mucho de la localización del divertículo donde los tengan cuántos tienen ese tipo de información que no manejamos generalmente porque para nosotros es si está inflamado si está perforado o no otra cosa del comentario del doctor Jesús discúlpame que regrese a ese comentario es que yo estoy totalmente de acuerdo en los protocolos de cada departamento porque hay muchas cosas que nosotros podemos ver en estos guidelines y yo les estoy pasando la información del guideline no lo que yo pienso en donde simplemente nosotros no estamos de acuerdo yo no creo una vez más les digo no creo que sea ético o legal que ustedes liberen un paciente y le vayan a decir mira anda con dipirona para tu casa porque tienes una diverticulitis la persona inmediatamente va a buscar en google y si esa persona se complica ustedes firmaron ese récipe y ustedes van a pagar por las consecuencias de eso entonces van a decir que no yo leo un guideline es complicado eso entonces es muy bonito los trabajos yo hago muchas investigaciones me encanta la parte de investigación de publicar trabajo y todo eso pero uno también tiene que tener la diferencia entre lo que es el día a día entre lo que pueden ser las consecuencias tanto para el paciente como para nosotros mismos y saber las conclusiones de los trabajos cuando yo estaba en el hospital después que me gradué yo recuerdo yo recuerdo que le decía a los residentes vamos a buscar un tema y yo les voy a dar cinco trabajos que hablan a favor y cinco trabajos que hablan en contra entonces que ustedes lleguen con un trabajo en la mano que hable sobre algo no quiere decir que eso se haga tenemos que analizar muy bien y estudiar muy bien para nosotros dar una respuesta sobre la literatura es algo para reflexionar y eso lo podemos discutir después o sea eso era una de las cosas que tenía notado aquí aunque los guidelines digan que no se debe usar antibiótico en algunos casos tú dijiste no ¿me entiendes? o sea que no es que uno realmente haga lo que lo que lo que la evidencia demuestra ¿no? no se atreven en líneas generales pues muchas veces ese tipo de cosas no se cumplen y no creo que sea solo con con la parte de los antibióticos también incluso hasta hasta con la cirugía ¿cuántos pacientes no pueden decir cuántos médicos tú puedes sugerir hacer una recepción de una anastomosis y ellos dicen no yo me quedo con el Harman aunque la evidencia diga lo que diga ¿no? entonces muchas cosas van a seguir siendo bastante controvertidas ¿alguien más quiere quiere hacer un comentario o alguna pregunta? a este tema hay mucho mucho que sacarle ¿no? una de las cosas sí no con lo de Harman solamente un detalle por ejemplo la cirugía de Harman hay personas que les gusta mucho porque soluciona y también bueno tiene sus consecuencias para el paciente y todo pero yo creo que es muy personal si el cirujano si el cirujano está capacitado le gusta y lo sabe hacer y tiene indicación a cirugía yo no veo por qué no hay alternativas todo eso lo podemos discutir hay mil alternativas hasta la cirugía robótica por ejemplo que ya la están dando como una como parte del guide nosotros aquí pensamos que es una una locura por llamarlo de buena manera meter a un paciente con una enfermedad diverticular complicada por cirugía robótica entonces son cosas que se pueden discutir y que tienen que salir de cada uno de los protocolos de los departamentos o de los cirujanos más experientes vale este otro de doctor leonardo gustamante padre tiene el micrófono y quiere hacer un comentario o preguntas hola Jesús Jesús de la que gusten verlos Ingrid volviendo al tema de los guidelines independiente como el nombre lo dice un guideline es una guía eso no significa que necesariamente yo voy a adoptar esa decisión porque si nos vamos a una de las de las de las láminas que está en la presentación de Leo él hablaba de que en 1995 lo que ya lo que ya los que ya tenemos canas y los que no tienen pelo en este momento tenemos conductas totalmente diferentes a las que se están haciendo hoy en día ok inclusive recordemos de nuestros profesores de la cirugía para enfermedad diverticular hasta en dos tiempos y tres tiempos ok que nos hizo modificar esas conductas una guía ok entonces una guía es un patrón que nos va a servir a los más viejitos a los que están más maduritos y a los que les falta que ustedes están verdecitos y les hace falta madurar no significa que yo obligatoriamente o de forma intisidora yo voy a seguir una guía entonces la guía para comentarlo para terminar el comentario es eso o sea es una experiencia que tienen centros y que nos van a permitir madurar procedimientos e irlos adaptando a nuestros centros gusto en saludarlos vale alguien más algún comentario gracias papá un abrazo para los que no saben el que acaba de hablar es el padre de Leonardo algún otro algún otro comentario otra de las cosas que dijiste sabe que nosotros los cirujanos cuando estamos en el consultorio y los pacientes mejor dicho cuando uno le mandas medicamentos es así como que ese médico no sabe no me manda nada me dijo que hiciera dieta y ya entonces evidentemente hiciste mucho hincapié en que la la mesalacina la rifaximina y los los probióticos no servían para nada para prevenir o sea a menos que el paciente esté sintomático cero medicamentos ¿no? fue fue lo que te entendí ¿cierto? sí eso es una cuestión bastante delicada porque incluso en ese consultorio donde yo estoy trabajando en el hospital las clínicas el paciente llega y algo tenemos que indicarle entonces es una de las cosas que cuando él tiene síntomas es fácil indicar una mesalacina o indicarle algún probiótico para obtener alguna mejora de ese paciente pero lo que sí se demostró es que usando esa mesalacina y esa rifaximina que aquí en Brasil no lo tenemos no lo han liberado pero que supuestamente es un antibiótico que utiliza mucho Europa y que da muy buenos resultados él no va a disminuir las recurrencias las futuras crisis del paciente le puede dar una mejor calidad de vida le puede disminuir los síntomas entre crisis pero se ha demostrado que no disminuye la cantidad de crisis que el paciente va a tener el resto de la vida otra de las cosas que te entendí es que drenaje percutáneo para ti lo que dijiste es sinónimo de una cirugía porque sí esa recomendación se hace y es una recomendación científica fuerte porque cuando ya usted indica un drenaje percutáneo supuestamente las capas del colon como tal de ese divertículo están muy afectadas y en seis meses más de la mitad de los pacientes ya tiene otro absceso o puede tener otra crisis importante entonces ellos lo mencionan sencillamente como drenar eso que está allí dejar al paciente con antibiótico mejorar eso y ya pensar en una cirugía lectiva porque tiene otra crisis ya en el futuro en su futuro no hay que ser brujo para saber que va a tener una crisis en poco tiempo y eso nos va a estar dando un espacio de tiempo donde el paciente no va a estar inflamado y podemos aprovechar ese espacio de tiempo para resecar ese sigmoide que está muy alterado es una de las recomendaciones más fuertes que ellos tienen en ese guide y bueno también como todo lo que está ahí podemos discutirlo y podemos sentarnos a ver qué piensa cada uno pero la recomendación científica de los trabajos es extremadamente fuerte tanto en metanálisis como en randomizado mira otra de las cosas por lo menos ahí de lo que tenía pendiente para preguntar cuando yo desde que estuve en Brasil también tenía el concepto ese por cuando hablan de la fisiopatología la movilización del ángulo esplénico como algo que tenía que estar dentro del tratamiento de la enfermedad diverticular porque disminuye la presión en esa zona y tal ¿cuántos de los cirujanos que están ahí de experiencia movilizan el ángulo esplénico siempre que hagan una sigmoidectomía este por enfermedad diverticular? ¿Alguno puede estar? Te voy a responder te voy a responder diferente todos mueven todos hacen esa movilización del ángulo esplénico por esa causa sí y yo creo que he visto aquí como un 10% de ese tipo de cirugías en donde no han realizado el movimiento esa liberación del ángulo esplénico porque es una resección bastante pequeña y no tienen ningún problema ni en la anastomosis ni en la irrigación ni en tensión para traer el colon hacia abajo así ellos tienen muchos criterios para decidir no hacer eso pero el 100% lo hace y también es protocolo por lo menos yo lo veo mucho cuando son resecciones pequeñas en la clínica privada ellos pueden pensar en no hacerlo pero en el hospital de las clínicas es protocolo el que no lo haga va a tener problemas con el jefe después entonces es como colocar un dren nosotros podemos discutir si usted quiere colocar el dren o no pero en nuestro hospital es protocolo el que no deja un dren va a tener problemas graves Jorge Latif le quiere hablar dale gracias bueno te felicito por la exposición pero como vos decís bien todos cada uno de los aspectos que se tocaron pueden entrar todos en discusión la verdad que el ángulo esplénico se moviliza mucho más si se usa la paroscopía para operar pero en cirugía abierta la mayoría no hace movilización del ángulo esplénico y lo más importante para los residentes porque eso seguramente después que yo lo comente seguramente a ustedes les ha pasado es que esas resecciones cortas pueden ser mal entendidas la verdad que hay que sacar el sector inflamado pero lo único que uno tiene que hacer hincapié y es lo que le acabo de decir a todos mis residentes que están acá escuchando esta magnífica charla que lo que tiene que salir en la resección es la unión recto-sismoidea porque si la resección es corta y la unión recto-sismoidea no sale no sale la zona de alta presión y esa zona de alta presión es la que va a hacer que ese paciente recurra o recibe con más frecuencia no sé si si estás de acuerdo con eso después hacer o no la anastomosis protegerlo o no va a depender un poco de todo eso pero la verdad que la movilización del ángulo esplénico no hace a un aspecto técnico más que generar menos tensión en una anastomosis no parece que fuera un paso imprescindible después con respecto a la clasificación de Hinche o cualquiera de las otras clasificaciones que escribió ahí que vi que Ricardo Escalante escribió también y algunas cosas la clasificación de Hinche y es muy buena para que todos los cirujanos hablemos el mismo aspecto pero hablamos el mismo aspecto desde una tomografía y desde la panza abierta o con el laparoscopio puesto y la decisión nuestra no pasa por el abdomen siempre sino que pasa por el estado general del enfermo porque un Hinche 3 puede tener falla multiorgánica que hasta te puede contraindicar un grabado laparoscópico y hacer una cirugía lo más rápida posible abierta porque la anestesista ni siquiera a veces quiera dormir entonces yo creo que la clasificación de Hinche que es buena para eso hay que agregarle una patch o alguna cosa más que nos hable de cómo está clínicamente el enfermo y después de ahí poder sacar una conclusión y eso es lo que no hacen las guías internacionales otro de los doctores que comentó claramente lo dijo por ahí entra un servicio de altísimo volumen y con cirujanos sumamente entrenados y que aportan 100 casos y después entra otro hospital no igual que aporta 5 casos y con un cirujano por ahí no demasiado entrenado y eso hace que los resultados sean tan discutibles a mí me parece eso y una pregunta que te quisiera hacer es ¿por qué si yo le hago un lavado laparoscópico a un paciente y evoluciona bien no lo mando a la cirugía ese paciente por lo menos tuvo una perforación que dio una peritonitis diverticular ¿por qué tendría que mandar un absceso drenado a una cirugía electiva? ¿por qué tengo tanto miedo o tanto le tenés tanto así cuidado con la recurrencia en el absceso drenado y quizás no tanto en un laparoscópico lavado? Doctor creo que por la por la rapidez de todos los temas que se tocaron de pronto no explique bien alguna cosa el lavado laparoscópico en peritonitis HINCHI3 es un un puente para la cirugía yo creo que coloqué que estaba que daba mucha recurrencia y por eso era uno de los de los miedos como usted muy bien dijo que nosotros al tener ese tipo de pacientes nosotros deberíamos mejorar la calidad de vida para ya pensar en cirugía eso eso es obligatorio eso es una de las cosas que más énfasis se realiza en cuanto al absceso que es el otro lado de la pregunta el absceso es una es recurrente quizás nosotros tenemos que pensar en retirar ese sigmoide que está alterado de allí pero las tasas de pacientes que salen mejor después de un drenaje de absceso es de 40% entonces no es una cosa obligatoria ahora un lavado peritoneal puede tener complicaciones inmediatas o puede tener complicaciones a un corto tiempo porque como usted bien dijo la perforación de cualquier tipo la perforación está ahí puede estar bloqueada puede estar alterada pero las cuatro capas del colon fueron perforadas y eso no cicatriza tan fácilmente esa perforación queda ahí y ya tenemos que solucionarla entonces de pronto fue cuestión también tiene muchos puntos hablados en poco tiempo yo creo que en algún momento se distorsiona la información pero nos preocupa bastante el lavado peritoneal es una de las cosas que usted vio que en cuanto a la peritonitis fecal está totalmente contraindicado es una cosa que ellos ya lo demuestran así grandemente y yo creo que es lógico para todos y que en la peritonitis de un HINCHI 3 ya él da las recomendaciones de hacer el puente para la cirugía pero al mismo tiempo no es una recomendación de todos los pacientes con HINCHI 3 y dice que si el paciente está estable lo mejor es colectomía con anastomosis o no pero es colectomía Sí, en nuestro servicio el HINCHI 4 ni la paroscopía porque la peritonitis fecal es hasta contraindicación para un acceso a la paroscópica ese va a una cirugía abierta seguramente una resección de Harman y rápidamente salir algunos inclusive pueden estar hasta en una etapa de control de daños y ver qué pasa y algún abdomen al vértico contenido por ahí también está dando vuelta ahora con respecto al lavado peritonial la experiencia más grande en Argentina la tiene el hospital italiano Gustavo Rossi ha hecho una publicación inclusive en el disease colony recto seguramente la han pasado por tu lectura y para nosotros nosotros lo usamos muy poco muy poco pero para ellos en lo que nos dicen cada vez que discutimos este tema es que y esto va en referencia a la la pregunta que hizo Medina hace un ratito es condición sine qua non en el lavado laparoscópico determinar la ausencia de la perforación porque de eso depende que el paciente recurra recaiga y haya que reoperarlo y haga el absceso y ellos hacen prueba hidráulica o neumática sistemática sistemática buscándolo si lo encuentran ese paciente va a resección y si no lo encuentran queda en esto que está yo he leído y he visto el trabajo ese que vos nos mostraste ese y también claramente porque uno va aprendiendo como dicen algunos algunos penacanas otros perdieron el pelo y se dejan el gorro puesto como decía tu padre hace un ratito pero ese trabajo tuyo habla de muchísima selección en la indicación para esos pacientes muchísima selección que es lo que tenemos que inculcarle a los chicos jóvenes que nos están que nos están escuchando ahora y que por ahí nos fuimos mucho más allá del horizonte para ellos hoy ¿no? Sí dos cosas que quería comentar sobre eso primero la situación de cada uno de nuestros servicios es totalmente diferente nosotros discutimos mucho eso nosotros tenemos una lista enorme de espera de cirugía me imagino que ustedes en algún momento tienen también esa lista que eso no ocurre en otros países latinoamericanos norteamericanos y de Europa entonces cada situación tiene que adaptarse a esos protocolos que nosotros necesitamos realizar y una parte de lo que les quería comentar es que por ejemplo el lavado peritoneal nosotros lo hacemos en pacientes muy graves que nosotros estamos seguros que no tienen perforación porque es lavar no tienen perforación fecal quiero decir es lavar y salir yo sé que los pacientes del doctor Rossi son pacientes que no están tan inestables entonces ellos se pueden dar el lujo de decidir si hacen esa prueba de aire por el recto y no tienen ningún tipo de perforación perfecto acabó la cirugía si tienen perforación se pueden dar ese lujo de resecar el sigmoide y salir y hacer el trabajo completo yo estoy seguro que si el doctor Rossi es algún tipo de paciente el paciente está inestable no van a hacer todo ese protocolo de pasar aire por el recto ver si hay alguna perforación porque no les va a dar tiempo de hacer esa cirugía entra un poco también en el criterio de selección aunque ese trabajo está muy bien hecho pero solamente para que los que estamos de este lado pensemos un poco en lo que hace cada servicio y por qué lo realiza y cuáles son las indicaciones que nosotros le damos a nuestros pacientes y por qué nosotros pensamos en darle esa indicación es solamente un criterio un poco más de este lado bueno alguna otra pregunta o algún comentario porque ya tenemos hora y cuarto y Leo está de guardia estamos robando el tiempo de su obligación si no hay más no hay más no hay más preguntas bueno nada si no hay más preguntas no me queda más que agradecer a Leonardo por por su tiempo y por la excelente charla excelente revisión no 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 esperábamos menos de Leonardo y bueno nada en cualquier otro momento pues también voy a tomar la palabra nuevamente para te voy a tomar la palabra para para que nos hables de cualquier otro de los temas en los cuales estás tú investigando y bueno nada agradecer agradecer a todos por por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana ok muchísimas gracias y siempre la orden gracias a todos un gran abrazo buenas tardes bye